Mariposa posada sobre una rosa, bebiendo el néctar de la flor. Mariposa enamorada de los pétalos y la rosa enamorada de su color. La mariposa extiende sus alas, ya saciado su sed de néctar, y ansía echar a volar. Pero de pronto el cielo se nubla y comienza a chispear. La rosa le ofrece un cobijo en sus rojizos y tiernos pétalos. El capullo poco a poco se va cerrando y la mariposa decide entrar. Empieza a soñar que vuela sobre jardines de jazmín y margaritas bellas. Termina de llover, aparece el sol, iluminando de luz. Al cielo despejado de nubes y colorido de un alegre azul. La rosa vuelve a abrirse y la mariposa vuela alegre. Sin miedo a que la acechen, sin dolor y con ansias de ser libre. Y agradecida con la rosa a la que considerará de gran admiración.